José Antonio Barraza de 75 años quien conducía un vehículo la tarde de este lunes en la vía del corregimiento Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, falleció en un accidente de tránsito al ser impactado por un automóvil. En este siniestro el sacerdote de la iglesia San Juan Bosco en el municipio de Bosconia Cesar, Jorge Andrés Vázquez, resultaron heridos siendo trasladados a un centro médico. Mi padre era un señor que no sé, era inquieto, no le gustaba trabajar y tenía un carro y salía por ahí a hacer sus carreritas, tenía a sus clientes y lo llamaban y yendo para la vía de Boscoña para una finca, iba en su carro izquierdo y de pronto apareció una camioneta que lo impactó de la parte de atrás y lo colisionó y le colisionó la muerte y el carro lo dejó destrozado. No sé, el hombre se venía en exceso de velocidad o venía dormido, no sé.